Tío, callaron ya. Ahora mismo, hermano, me estoy improvisando y a tu madre me la apoyo, te metes un cigarro, me estoy fumando. Y claro, hermano, que ahora mismo te la ampeto, la verdad, eres un tonto, tu estilo analfabeto. No lo pillo, hermano, porque ya te voy a ganar. Ahora mismo, hermano, yo aquí te voy a destrozar. Me vas a destrozar, loco, y tú no lo dudes, el presente de repente y lo que tuve. Al final te va a grabar con autotunes, está follada, no pasa nada, luego subida al retube. Jugando al FIFA de jaja, comiendo una pizza, no hace raja, al final te lleva una paliza. Fumando más porros que el puto Wiz Khalifa, yo soy Nacho Vidal y tú más es Mía Khalifa. Llegale, hermano, que tú dices mucha tostería, ahora mismo, hermano, hace que me ría. La verdad, hermano, tengo el estilo, ya lo poquitríe, pero un tonto, hermano, y así lo diría. Y claro, es lo que ahora mismo yo soy un buen trapero, ahora mismo, hermano, que se entera el mundo entero. La verdad, hermano, yo no hace que actúe, me cago en la puto, hermano, que me valga de cenicero. Tira el cigarro, guarro, tú ahora pétalo, es un pétalo, es un pétalo, es un pétalo, con prensalo. El porro no basta con prensalo, pa' picarlo, tú no tienes catarata rata pa' catarlo. Y esto con con mi húngaro, al final tú pa' mi te revientas mi gato. Y te sigas bebiendo matarrata en los álamo, y tú con cara de un puto cocaínómano. Continua. Última. Continua. 3, 2, 1, tiempo Ahora tú vas a coger móvil Otra Es última Tiempo, tiempo 3, 2, 1, ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Cómo va a llevar la batalla? ¡Vamos!